Muy buenas chavales y bienvenidos al canal TELEMIERDA Es un tío sin ninguna, vamos, sin ser muy corto Y además se le nota, cuando se lleva mejor lo peor con su novia se le nota Está ausente, es una cosa, te ves como un niño pequeño Es como un perrito faldero, es como un monigote Es una cosa de infantil Yo tengo, como la gente no lo sabe, yo tengo muy buena relación con él Yo lo que pasa es que creo que es un tío que si hubiera puesto más de sí Es el número uno seguro, vamos, porque tiene unas condiciones espectaculares A pesar de que le falten unos poquitos centímetros, ¿no? Pero bueno, vamos, yo te cuento el tema del partido donde jugábamos la liga contra el Barcelona ¿Te acuerdas? Aquel que ganamos 4-2, ¿no? Pues era el viernes, llega tarde al entrenamiento Todo eso es que todo lo aplauden y no sé qué, te pasas en el Bernabé o todo la mala suerte que ya estaba allí Venía de hablar con su novia, macho, que había tenido una discusión y trataba Es una cosa tan chiste, tan chiste Se le requieren todos, acojonante, es una cosa acojonante Pero claro, es lo que es el fútbol, yo, vamos a ver, las sillas, no tiene ni estatura Ni ve bien, yo le decía, macho, llevo algo por esta, yo creo que no ve bien Habéis estado escuchando estos audios que he puesto por aquí como el que no quiere la cosa Porque ya estamos todo el mundo, hasta aquí está el mismísimo de los audios Pero seguro que hay muchos de vosotros que no han escuchado este tipo de audios Porque este es mi caso, que te había escuchado un trocito por lo visto de lo que se había hablado de Iker Casillas Pero ahora he tenido el completo, este que habéis escuchado aquí al empezar el vídeo Que de verdad me ha dejado con los pelillos así como Scarpia Porque flipante las cosas que ha seguido diciendo Florentino de Iker Casillas y de más gente Porque hay audio aquí para parar un tren Pero chavales, ¿qué ha pasado con estos audios? Que no voy a hablar de ellos más de lo referente a Iker Casillas Pues, que flipante le ha contestado Piqué Piqué ha entrado en el juego, que está ahí a las caídas Y ha contestado a Iker Casillas en un pequeño fragmento de vídeo Gracias a un canal de Youtube que se llama Teledeportes Creo que es Telenoticia, Teledeportes, ahora lo veréis, lo pondré en la descripción Y chavales le ha contestado en una especie de troleo como los que suele hacer Piqué Que él se cree gracioso, pero después la gente se mosquea Porque no entiende ese tipo de humor negro Y entraron en una pequeñita, pequeñita discusión entre Casillas e Iker Entre Casillas e Iker, Iker no, Iker y Piqué Y también, he entrado aquí Piqué para hablar en todos los referentes Me he quedado un poco parado así en stop Para entrar en todos los referentes y volver a recuperar Y a recordar, porque no se nos olvida Que el chiringuito sigue sin meter el tema de los audios Y han pasado, bueno, que ahora lo van a meter Yo no creo que ya venga pedrerol de sus vacaciones que todavía no ha venido Y se dedique a hablar de los audios Y a explicarse el por qué sigue sin tocarse el tema Ni en jugones, ni en el chiringuito de los audios Y entonces, viene de nuevo Piqué Que ya sabéis, que le metió caña Al tema de los audios, al chiringuito Hace ya unos días Y de nuevo, vuelve a recordar el tema de los audios Para cachondearse y reírse Una vez más del chiringuito Y de pedrerol y compañía Vamos a escuchar lo que se ha dicho Y después ya terminamos el vídeo Monger, escribía Piqué al lado de una fotografía suya En la que aparecía con nuevo look Completamente afeitado Casillas, con un ingenioso y aplaudido juego de palabras Le respondió con un Monger Y ahí, con los audios de Florentino ya publicados Se vino la fría y demoledora venganza de Piqué Monger, eso es lo que decía Flo de ti en los audios, ¿no? Replicó el central entre risas Y es que en uno de los audios El presidente del Real Madrid decía de Casillas Que es muy corto Lo dicho, un mal día para trolear a Piqué Chavales, ¿cómo os quedáis? Monger, Monger, Flower, Wenger, Wenger ¿Pero qué está diciendo Piqué? Y yo le había llamado Monger a Casillas Como te lo decía en sus audios florentinos Es que de verdad, chavales Esto es increíble La manera que tiene de cachondearse de Casillas Que se queda callado Porque dice yo ya que me había contestado Y yo si me la tengo que tragar dobladita para adentro Después de que el pobre también ha tenido un encontronazo Con un canal, con Telecinco en este caso Y con unos reporteros Porque quieren saber de su vida privada y tal Y ha tenido otro encontronazo Y el tío, la verdad, que últimamente no le está yendo nada bien las cosas Desde que se separó Así que, chavales ¿Qué os parece todo esto? Nuevas noticias Nuevas cositas refrescantes Para este veranito tan intenso Que estamos teniendo Y que se ha encargado Ya que Mbappé parece que no va a terminar en el Madrid Como lleva diciendo Pedrerol Hablando de la noticia durante meses y meses y meses Parece que no se va a cumplir una exclusiva más del chiringuito Pues los traigo cositas guapas Que él parece que lo que anima al verano son Los audios de Florentino Que siguen dando mucho Que sí, seguro que no es el último vídeo que vamos a tener sobre él Porque esto parece que no tiene fin Y yo quiero dar el fin ya en el canal Pero como siguen teniendo cosas nuevas Y me debo a la actualidad Pues os lo meto aquí para que todos vosotros lo veáis Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado darle un like Suscribiros al canal Que no cuesta absolutamente nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, muchas gracias De verdad, un auténtico placer hablar con todos vosotros ¡Suscríbete al canal!